Música ¿Y qué consejo le darías a nuestra generación? Que disfrutéis de la vida pero que hagáis cosas buenas Bueno, yo aconsejaría a la gente joven más bien Aparte de estudiar porque hay que prepararse Es bueno, pues eso, enriquecerse personalmente Porque la vida en sí es complicada y el trabajo también lo hace todo Es importante prepararse para tu trabajo Pero también personalmente También es muy importante el estar preparado para enfrentarte Enfrentarte a problemas que te vas a encontrar En tu trabajo, en tu vida personal Y bueno, si realmente entre más te prepares y te enriquezcas Laboralmente y personalmente pues irá mucho mejor Que conserven lo que tienen y que estudien Y que hagan un poder por estudiar y tener sabiduría Que se pueda colocar en cualquier sitio No como nosotros, que no tuvimos esa oportunidad muchos de ellos A ti y para todos los jóvenes Que obedezcáis y hagáis caso a los padres Que son los que os llevan por buen camino No los amigos, que los amigos van a su aire Y vosotros necesitáis estudiar, trabajar para ser hombres el día de mañana Evitar de todos los gastos que se puedan Que los padres hacen muchos sacrificios Para daros los estudios y un porvenir No hace falta para el día de mañana Y daros de los vicios Que es tabaco Droga Pues que trabajen y estudien mucho Porque tienen que seguir aprendiendo Nunca se termina de aprender Yo tengo 68 años Y no me importa seguir aprendiendo Yo le diría a los jóvenes de ahora Que estudiaran mucho Porque a lo largo de la vida Le puede hacer mucha falta Segundo Gastar poco Porque el dinero Haga mucha falta Y tercero En tercer lugar Cuando regreséis a casa Ayudadle a los padres A las tareas del hogar Que entre todos La vida se hace más fácil A las generaciones futuras le daría un consejo De que aprovechen el tiempo estudiando Que no vaguen Que trabajen en lo que tienen que trabajar En estudiar Y para que no se tengan que ver Como estoy viendo yo Trabajando de sol a sol Por ahí Donde pillo Donde puedo En la construcción Que estoy trabajando Y Donde puedo trabajar Yo te aconsejo Que trabajes lo que puedas Que estudies lo que puedas Que quieras los más conocimientos que puedas Que no solo es el estudiar Y el Y el trabajar Hay que saber Hay que saber de todo Hay que tener conocimiento De todo Cuanto más conocimiento Mejor Porque tampoco sabes Lo que te va a pasar El día de mañana Yo cuando fui a la chica Vi una guerra Después ya de mayor no Y o sea que eso Pueden pasar muchas cosas Puede haber una guerra Puede cambiar todo El consejo de las generaciones de la hora Que sean más conscientes De lo que es la vida ¿En qué sentido? En el sentido Que tiene que ser respetuoso Y social Y ya está Y no llega tarde Los ojos por noche En casa En toda hora Pues eso que estudien Para que al día de mañana Sean alguien Y no tengan que andar Como andamos Los mayores de hoy día Que sepan leer Sepan escribir Y sepan de todo Y tengan una carrera Que trabajaran más Que trabajan No trabajan No trabajan No trabajan Hasta que no tienen Ventis y tantos años El que trabaja Que hay muchos Que no trabajan Que fueran más espabilados Espabilados Y todo Consejo Que lo primero Que tuvieran La mente Para estudiar Ser lo que son ellos Y no hacerse caso De algunos gamberros Que no vienen A beneficiar Nada A los demás Yo me parece Que esa es la mejor respuesta Que trabajen Sí Y que sean Normales Que no beban Que se lo pasen Muy bien Que bailen Que hagan Todo lo que sea Que bailen Se lo pasen muy bien Pero que no sean Ni borrachos Ni drogaditos Ni nada De todas esas cosas Que sean normales Y vivirán muchos años Aunque trabajen El trabajo no es malo Trabajo hay que trabajar Hay que trabajar Porque yo sigo trabajando Bueno La juventud del siglo XXI Yo la comparo Como cualquier juventud De cualquier tiempo Yo fui joven también Y cuando somos jóvenes Nos pensamos Que nos vamos a comer el mundo Que nuestras ideas Son las mejores siempre Por encima de De las personas mayores Y demás Pero Pero Luego ya Cuando va uno Creciendo en edad Y demás Pues se da cuenta Que Muchas cosas De las que he pensado Son imposibles De llevarlas a cabo Entonces El consejo Que yo le daría A la juventud Hoy día Es que También Ellos Se dejen aconsejar Por las personas mayores Que las personas mayores También muchas veces Por la experiencia Tenemos sabiduría Y que muchas veces La juventud Pues Necesita De esa sabiduría De esa sabiduría